Siento a Cristo Siento a Cristo Siento a Cristo En este lugar Una llama Arde fuerte Dice Siento a Cristo En este lugar Siento a Cristo Siento a Cristo Siento a Cristo En este lugar Una llama Arde fuerte Dice Siento a Cristo En este lugar Siento a Cristo 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 Siento a Cristo, siento a Cristo en este lugar Una llama, una llama Siento a Cristo, siento a Cristo en este lugar Yo he decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo a dar, no vuelvo a dar No vuelvo a dar, no vuelvo a dar No vuelvo a dar, no vuelvo a dar Siento a Cristo, siento a Cristo No vuelvo a dar, no vuelvo a dar, no vuelvo a dar No vuelvo a dar, no vuelvo a dar, no vuelvo a dar Grande Señor es tu libertad Con tu libertad Con tu libertad Grande Señor es tu libertad No vuelvo a dar, no vuelvo a dar, no vuelvo a dar No vuelvo a dar, no vuelvo a dar No vuelvo a dar, no vuelvo a dar, no vuelvo a dar No vuelvo a dar, 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 no vuelvo a dar